Roman y yo platicamos y tomamos una decisión. Nuestra forma de agradecerles es que coman sin tener una batalla. ¡Qué suerte tienes! ¡Muy bien! ¡Oye, lo hice muy bien! ¡Muy bueno! Eso fue muy impresionante, ¿cierto? Lo hiciste muy bien. ¡Increíble! ¡Eso fue increíble! ¡Asombroso! ¡Eso fue asombroso! ¡Espera, espera, espera! ¿Crees que podríamos hacerlo de nuevo? ¿Como nueva? ¿En realidad? Está bien, estoy lista. Está bien, eso fue aterradoramente raro. ¿Quieres mirarme? Es decir, ¡guau! ¡Guau, mírame! Está bien, eso es diferente. Pero un diferente bueno. No, de hecho, un diferente estupendo. ¿Eso? Digo, ¿eh? ¿Así que acaba de pasar algo mágico? ¿Como una magia poderosa que cambia vidas? ¿Pero no le están prestando atención solamente por la payasada que hizo? ¿Qué? ¿Tú no lo conoces de hace mucho tiempo, Zárada? ¿Entonces son amigos de la infancia? Sí, a mí también. A pesar de que su papa es bastante genial. ¡El señor Naruto, el Hokage! Sí. Los chicos son muy infantiles a esta edad. Tal vez, pero estamos en una época en la que lucir con estilo también cuenta. No! Bueno, creo que nos introduce su tiempo. ¿Por qué? Gracias.